Entonces, ¿puedo ir a la segunda parte de la escena? Y también quiero hablar sobre lo que existen en Esperanza Tuyo, cuáles científicos, artículos, filmes, libros existen en Esperanza Tuyo. Entonces, quiero hablar sobre eso. Son algunos canales. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Pero, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y, si queremos, para lo que nos habéis hablado, si queremos, es un canal que hará más largo filmes para los temas científicos. Entonces, ¿verdad? Sí, es el gran fondo. Los nejeros, los sistemas, medicina y demás. Y demás. Y demás. Y demás. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y demás. Y, ¿verdad? Y usan filmes de la Zodofo, de la germana televisión, que disponen a algunos filmes como una creación permiso. Y eso significa que puedes reutilizar los filmes, y puedes usarlo y traducir los textos en Esperanto, y también los textos en Esperanto. Y, de hecho, la cualidad es muy buena y es una idea muy buena. Y eso es, si volvemos, uno de los... Creo que es el más grande de los abonantes, el más grande canal de Cristianos en YouTube. Este es también Oliver. Y él está en Austria, creo. Y creo que él está instruido en biología o algo así. Y le hará también algunos filmes de Cristianos. No son los únicos temas a los que le traje, pero que puede hablar de Cristianos en Esperanto. Por ejemplo, Tía y Tía Pú. Y también hay temas interesantes. Justo vi, y casi olvidé. Este es tu canal, y es mucho más grande. Y también es fácil, y son los filmes más matemáticos. Y también es un tema muy interesante. Y pienso que no hay personas en estos canales. Y también. No recuerdo todos los canales. Y pienso que por muchos canales, verdaderos científicos en Esperanto. Y creo que es todo eso. Y la miña, si volvemos, fáciles, Oliver, y probablemente olvidé algo. Y no me voy después. Y en realidad, lo que hice fue que creí una lista de filmes. Y es que muchos temas son más sensuales en Esperanto. Y en realidad, si eso es ya... No sé si uno de los filmes... ...más probablemente hacer más listas. Por eso es más sienso, temas más videos y filmes en Esperanto, o con los subtextos de Esperanto. Sin embargo, los temas son muy diferentes, y los tipos de filmes son muy diferentes, y tal vez hago otras listas, por ejemplo, a partir de los prelegios, las entrevistas, la más sienso, la historia, etc. Y tal vez puedo escribir y crear listas aparte. Y por eso es la lista hasta ahora, y lo que puedes ver son dos prelegios de Henry Wander, que ya sabes, él es un astronómico, y él está muy activa por la ciencia en Esperanto. Por ejemplo, él trabaja en la AISO, la Academia Internacional de las Ciencias, y él trabaja en la AISO, por ejemplo. Entonces, hice una serie larga de prelegios sobre astronomía, con todos los temas. Pero creo que son otros temas. Por ejemplo, me metí muchas películas. Pero creo que son otros prelegios sobre astronomía. Entonces, los libros, los lingüísticos, los geografías, los mapas, los libros, los ópticos, los cielos, etc. Entonces en esa lista, hice muchos películas, donde también hice los prelegios de HICUL, la Universidad Internacional de la Universidad de la Vídeo. Entonces, hiceos en esas películas. Yo no le metí, y le metí todos, por ejemplo, no le metí todos los filmes, si volamos, porque ya le metí muchos, y si el canal parece regular, no, si veis algunos de los filmes que te interesan, simplemente puedes suscribir el canal. Por lo tanto, si grabas suscribiros a los canales, lo más que crees, porque uno es así que no te mataste el nuevo episodio, sino también porque eso ayudó al algoritmo, eso ayudó a los canales, porque el algoritmo, si el canal tiene muchos abonantes, si el canal, si el canal tiene comentarios sobre el video, ya es lo más fácil recomendado a los demás. y los demás. Por lo tanto, comentar y suscribiros a los videos y suscribiros al canal, ayudará a los videos que sean más visibles. Y eso es más grave en Esperanza, porque en YouTube no podemos buscar los videos en la lengua, y al menos no encontrarlos esperanzas. Yo no puedo hablar de eso, sin hablar de eso, sin hablar de TUBARO, que tal vez conoces. TUBARO es el tema de los temas que recolectan listas de nuevos videos en YouTube, donde muestran diversos videos, en Esperanza o en Esperanza. Y ya estábamos viendo que hay muchos videos en los temas más diversos. Y ya les mostramos pronto todo, y no todos los videos que tienen buena calidad o intereses, pero al menos ellos muestran lo que existen en Esperanza, y es comprensible, y también lo que están en los temas más de los científicos que pueden ver en YouTube. Entonces, me recomiendo mucho TUBARO, y eso de nuevo ayuda a los esperanzas de Esperanza. Entonces, esto es algo que grabancias sobre el YouTube, en Pristienzo. Y, por lo tanto, si piensas sobre el canal que me olvidéis o no, simplemente ponéis en la Babilia o en los comentarios. Esas son también otras cosas que interesan en Esperanza sobre la red. Por ejemplo, TUBARO, la Ciencia Técnica Esperanza Biblioteca. Step. Esa esfera de Silver, Z. Lazzlos. Si�� previous sabes, temas que conocían, temen México, fantasy literatura, Diversas ciencias, dosiosas ciencias, versos, libros, etc. Verde, verde, este es un muy interesante. Por ejemplo, si me regardas en Astronomía, este es pleno de muchos, muchos interesantes artículos, etc. Y los prelegios de Amaribando, etc. Verde, verde, este es un interés por encontrar la ciencia en Habo en Esperanto, y realmente recomiendo eso. Y también quería hablar más. ¿Cuál punto? ¿Cuál punto es el podcast? El podcast es interesado, porque muchas veces habéis hablado mucho, en realidad. Y yo mismo habí la canción entrevistada en este tema del podcast, donde están Johannes y Eva, y son tres libros y tres profecías, y ahora están viviendo sobre la ciencia, donde habíamos hablado sobre cometos, radioactividad, cosmoestaciones, el primer premio, el primer premio Nobel, porque hablábamos desde el comienzo del año, el clima, etc. y así, 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 así. Y, ver, que habéis hablado sobre los más diversos temas, como grandes bancos, telescopos, etc. Y, ver, que hacéis un trabajo muy importante, y, ver, recomiendo este punto, es muy interesante para ti, y muy interesante para el podcast, lo que tratas también mucho. Y eso me lo recomiendo. Y ahora, voy a ver, la ciencia revuó, la ciencia revuó, la ciencia revuó es la ciencia revuó, evidente, es la ciencia revuó de ISAE, que es la Internacional Ciencia Social Esperanza. esperando. Esa es suficiente una nueva ciencia, y creo que ya apareció en 1906, en esa forma, y la ciencia revuó, y la ciencia es muy activa, y la ciencia revuó no es más fácil, por tanto, por diversas clases, por tanto, ya tenemos que ver los artículos, y no podemos ver las revuó sin tener eso metido en la revuó. Entonces, eso es la ciencia de ISAE, y el archivo de la ciencia revuó, y podemos explorar los archivos de la revuó, y la ciencia revuó, y los autores, por ejemplo, en los archivos, donde vimos que están en 1904, y ahora, primero, por ejemplo, por ejemplo, si podemos ver en ese archivo, ese archivo, y otro ejemplo, por ejemplo, el flujo de oxymetazilo y vitamina E al inmuno, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el radio y ver la comunicación y la comunicación y la comunicación computar la palabra y el icono y también he encontrado muchas cosas que hablas más 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 y cuando discutimos sobre la estructura y la formula de la A. Entonces, si nos interesa más la ciencia, es verdad que hay muchos artículos, muchos documentos, y comprendemos que la ciencia en algunos artículos probablemente no es más evidente, porque la ciencia evolucionó, y aprendemos nuevas cosas, y algunos resultados en 1901 quizás no es más validos, pero también es interesante. Entonces, este es un ejemplo, y en realidad pensé, quizás por tus artículos, pensé en hacer artículos en los que no miré cuando estás en el archivo, por ejemplo, que estás en el archivo de astronomía. Ya, ya encontré algunas actividades que pueden hacer aquí. Entonces, esto ayudó, es decir, puede ser que pueden hacer aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo sobre Mariner IV, y el espacio sobre Mariner IV, que hablamos sobre la exploración de Mariner IV, y, por ejemplo, discutimos qué puede ser la vida en Mariner IV. Y, por ejemplo, esto es suficiente para hacer, creo, y, por ejemplo, esto es pleno de interesantes temas, y, por ejemplo, interesantes discutimos, y, por ejemplo, pienso que puedes estar en Mariner IV, y, por ejemplo, mirar cómo evolucionó la ciencia. Y, por ejemplo, es justo, y eso no es justo, por ejemplo, lo cambió en la ciencia presentada en el artículo. Entonces, yo puedo, aunque hayas visto y interesado, discutir por sus películas, por tus películas, por tus películas sobre el canal. Entonces, sí, estos son muchos de los artículos interesantes. Yo metí mal nuevas, pero interesantes. Entonces, sobre la ciencia revue, entonces, también meto las películas en la bavilla portugía. ¡Salud, Wendel! Ah, Wendel también trabaja por Izae. En teoría, esta es la respondencia de la astronomía en Izae, pero Wendel también trabaja por Izae, donde no puedo comentar sobre Izae. Y, por ejemplo, lo agradezco por Wendel, porque hacéis un prelegio interesante. Yo metí un episodio triste, pero hacéis un episodio prelegio sobre la fiasco de Esperanto en Stienzo. Entonces, este es un titulo muy polemico, pero en realidad sí, tú te pruebas. Esperanto que sienta que sea un poco simple. Pero ver si el prelegio te interesa, y también me metí en la bavilla. Entonces, sí. Entonces, aquí veí lo que Wendel ha hecho, lo que Wendel ha hecho. Esto es muy interesante. Sí, me refiero un momento al Stepchart, por ejemplo, en físico. Veí que es un libro muy bueno. Sí, este es un ejemplo de Walter Bernal. Hace un libro interesante. No, él ha hecho un curso de libros sobre el físico. Entonces, los cursos básicos de físico, y es muy, muy buena calidad, lo que creo. Entonces, hablamos sobre el sistema de unidades. Hace un vídeo sobre eso. Y hablamos más volumen, movimiento, rápido, y así más. Entonces, realmente, se trata mucho más fuerte, y así. Entonces, el libro es muy interesante. Me gustaría rápidamente, con eso. Entonces, rápidamente, en mi biblioteca, dos libros. La primera, que me recomiendo, es es la Cosmo y nosotros. Entonces, es un libro muy interesante. Lo que he vivido aquí. Entonces, es un libro, y es un libro muy complejo, para la astronomía, y las galaxias, las planetas, y las que vivo en el Universo. Entonces, es la segunda, pero en realidad, hay tres libros, de la antigua. Entonces, es un libro de David Galadí Enriquez, y de Henry Wandel, por lo que hablo bien. Entonces, y es verdad, es un libro muy, muy bueno, muy bueno, con los diseños, los diseños, y muy, 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 temas sobre toda la astronomía. No, no es un nivel profecía, sino, es verdad, es un libro serio, y muy, muy interesante. Entonces, si ustedes pueden encontrar, también, y si ustedes interesan por la astronomía, realmente recomiendo la Cosmo con nosotros, porque es muy, muy interesante, buena calidad, y, también, comprensible, es aceptable, con el libro servo de UEA. Y, también, voy a mostrarles a ustedes, este libro, y, este libro, es el libro de la Internacional Congreso de la Universidad. Do, vi conas la Universa de la Congreso, vi conas la Universa de la Congreso de Esperanto, mi suposas, cae, ciu, yare, en el dum la Congreso, ocazas la ICU, la Internacional Congresa Universitato. Do, facte, estas parto de la Congreso, cuiu temas pri stienzo. Do, ejemplo, esto es el libro de la, de la, de la UCO en Portugal, en 2010, cuiu, cuando lo compré, cae, do, mi apellas, tiene, ha, ha, do, mi prelegis, pri, Plane dos Cienzos, cae, do, esto es la resumos, la texta, formos de la, de la prelegio, que, esis, donatai, dum la, que esis donatai dum la, la ICU, dum la UCO. Do, verás, esis, tre interesa, cae, facte, vi ancau povas trovi tiuin, tiuin libroin, do, la archivoin, vi ancau povas trovi en, la, sur la reteio de UEA, materialoi de Internacional Congresa Universitato. Do, bien, denove vi habas la, por tiu ICU, do tiu IARE, vi habas la, la, la prelegioi, vi povas, retrovi la prelegioin, de, qui, qui, esis, presentitai dum, dum la ICU. Do, exemple tiu de 2010, do, mi, mi montris, mi montris salvi la paperan version, oncau povas trovi la, podo fotosieron, do tiu, estes, interesa mi pensas, do ies, la sama, la sama documento. eh, pro la, pandemio, comprennebile, la lasta congreso, esis, la virtuala congreso, sed, simile, vi povas, el suti, la, la ICU dossieron, la, la dossieron de la ICU libro, ciai, leggi, interesaen, textoin, pri, pri, stiensai temoi. Do, exemple en 2010, estis, do, quiocasis en 2010, eh, do ies, estis, prelegioi pri la oranomro, rumeanoi, caipersoi, en la malfora antiquo, do, tiu, temas, pri, historio, geopolitico, simile, en 2010, estis, prelegio pri, la europa unio, do, temas pri politico, genetico, ciai, vetura docra, interplaneta spaso, do, tiu, vi eble vidis en la, en la listo de filmetoi, ca, in facte, gi, estis, tie, la, estis, la, estis, la prelegio estis registrita, ca, gi, estis, tre interesa, do, mi, ege, recomenda scin. Do, ien, do, en tiu reteio, de la, de UEA, vi povas trovi, la ICU libroi, do, calcai, la primulto estis, el suteblai, pli, pli, aliai, pli, aliai, andauai, ICU, ICU, ICU jaroi, vi eble trwcos, ili, nuur en, a paperia Eddy, sed, sed, jam, estes, multe da, de retei versioin de tiui, elektronica versiode de tiiui documentoi, do mi pensa su que, jam, estes, tre, tre interesa. Vendel demanda si los libros que son sin pagas el sutebol. Sí, son sin pagas el sutebol. Así que lo que hice justo es simplemente clacar sobre los botones, así que son todos sin pagas el sutebol. En realidad pensé que... Entonces, podrías el sutebol sin pagas, y si queréis apoyar la U.E.A. y la I.Q., también podrías obtener la versión de la papel. Así que no es muy importante. Por ejemplo, los dos de 2018 son 15 euros. Así que no es muy muy importante, para un buen libro interesante y buena calidad. Así que sí, también podrías obtener el sutebol, porque el sutebol, sino que encuentras el sutebol sin pagas el sutebol. Así que yo creo que esto es muy interesante y muy útil. Y ya estás en España, en España, en Esperanto. Comprende. Si vas a la Libro Servo de U.E.A., también encuentras más libros. Y ya hay muchos libros en España, en la Línea de Esperanto. Así que sí, yo hablé. Yo, todos pueden leer los intereses intereses, leer los intereses intereses intereses, los intereses intereses en España, en Esperanto. Yo, tú te hablé. Y, por eso, me... Yo pensé que es más... 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 cuando yo hablo con mis colegas, cuando yo soy astrónomo, el planeta científico. Cuando yo hablo con los hombres sobre el primer canal, sobre la vulgaridad, sobre la ciencia comunicada en Esperanto, y luego la primera pregunta es, ¿cuál encuentras la palabra? No, ellos existen bastante. Y cuando yo no encuentro ellos, yo simplemente puedo ir a demandar a los amigos, por ejemplo, Frank o... me voy a mostrar la palabra, que es el redondo que se llama telegram.org, creo que. Sí. Sí. Bien la redacción, la redacción es telegram.org, y en realidad son temas sobre la app, el programa Telegram, que es el mensaje. Pero Telegram tiene muchos esperantistas y muchos grupos sobre temas específicos. Y, comprensible, es uno sobre el idioma. Aquí está. Regiones, alias... ¡Sí! Entonces, por ejemplo, hay un canal más grande... Por ejemplo, hay esperanto y técnico. Sienso... También hay un canal más grande ruso. Y también hay un canal más grande ruso. Y este tema sobre el espacio, el espacio, el satélite y el espacio. Y el explorador del espacio en general. Y, bueno, sí. Y, efectivamente, no todos los grupos de Telegram están en esa lista. Pero falta algunas, creo. Pero, realmente, están listos. Entonces, si ustedes tienen Telegram y desean ir en esos grupos, ustedes pueden encontrar interesantes grupos. Entonces, si yo en la red no lo encuentro, lo que, si yo no encuentro, y si yo en la red, debería que siga a sus grupos de Telegram y empezar... ...¿quién traduzirlo esto? Entonces, por técnicas y competencias, ya está la 3 con nota Computeco.Net. Y es el siguiente descansado, el término colectivo. Por ejemplo, si voy a buscar hard drive, puedo ver qué tema es muy inesperado. Fixa el disco o el disco aparato. Así enviamos las iconas para las técnicas de las palabras, para las computadoras, las computadoras o las técnicas de las palabras. Y, aunque comprensible, por Stienzo no tenías la red, sino ya tenías el canal o el grupo Stienzo en Telegram, y, por último, miras a ti por encontrar la ayuda que necesitas traducirlo. Todo eso. Vendel dirás... Sí, espero que sea un montón de buenos titulos por Stienzo. Sí. Sí. Y este... 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 y luego tenemos temas sobre películas en Esperanto y películas sobre ciencias en Esperanto entonces es un grupo más grande entonces es un grupo de grupo de subgrupos porque no todos los hombres interesan sobre ciencias y no todos los hombres interesan sobre Esperanto entonces si mezclas las dos grupos entonces tenéis un grupo suficiente muy grande pero por eso me encantó que el canal de suficientemente funcione cuando el espectáculo es relativamente grande y por consecuencia, ya que estos son relativamente muchos de los hombres que interesan sobre ciencias en Esperanto y probablemente no han hecho mil ejemplos de ciencias en el libro por ejemplo en realidad es un gran suceso que este libro, la Cosmocaini tiene tres libros entonces es un gran suceso creo que 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 es un gran suceso en la... en la... por Esperanto libro por ejemplo no lo hice así sino que recibí un gran suceso o un gran suceso un gran suceso un gran suceso un gran suceso te ayudaste y te ayudaste y te hiciste el suceso de esta cosa en gran suceso no hay que irme de esta cosa No hay que irme en un gran suceso como los mensajes Gracias por ver el video.